Para los licenciados, Elie Serrada, Luis Rojene y Jorge Hoyos, amigos Dígame compa, con usted siempre he votado, hoy le pregunto mi voto donde andará Antes era con el dedo colorado, con el tarjetón, esta vaina complica más Usted bien sabe que vivo, vive del bobo, después que voto ya no me quiere ni hablar Siempre juro que no lo voy a hacer más, y usted compa, me estudia más para votar Vamos a votar por los que trabajan, para que su voto no se pierda compa ¿A dónde andará mi voto? Que no lo puedo encontrar ¿A dónde andará mi voto? Que no lo puedo encontrar Lo tendrá aquel arrogante presidente O lo tiene el honorable concejal O lo tiene aquel diputado eminente O será que el senador grande y mortal Siempre voto para que cambie mi suerte Pero que va si solo voto es por votar Todos vamos a la mesa a votar Porque allí somos igual Todos vamos a la mesa a votar Porque allí somos igual Después que pasa la fiesta copa Las promesas morirán Ahí se van las esperanzas de mi pueblo En el cajón de votar Ahí mueren las esperanzas de mi pueblo En el cajón de votar Doctor Cristoyo Cartagena Hombre bueno Licenciado Manuel Contreras Reyes Hombre especial Roberto Ospino Salazar El Tico Lo que te dice Rigo Resta Dígame compa los abrosos que votan Con un traguito y un pastel bien amarrado Te hago la gente que corre pa' allá y pa' acá Esperando pa' ver que puede ganar Y en la noche entonces me pongo a pensar Que no hay trabajo y que la vaina está bregada Y en la mañana no hay para desayunar Y que mi voto a mí no me acerbió pa' na' Y ese voto no se quede como el doctor Unas de González ¿A dónde estará mi voto? Que no lo puedo encontrar ¿A dónde estará mi voto? Que no lo puedo encontrar Lo tendrá aquel arrogante presidente O lo tiene el honorable concejal O lo tiene aquel diputado eminente O será que el senador grande y mortal Siempre voto para que cambie mi suerte Pero que va a ser solo voto y por votar Todos vamos a la mesa a votar O que allí somos igual Todos vamos a la mesa a votar O que allí somos igual Después que pasa la fiesta, compa Las promesas no irán Ahí se van las esperanzas de mi pueblo En el cajón de votar Ahí mueren las esperanzas de mi pueblo En el cajón de votar Mi juvento, ¿sabes de Yemail? Nos vemos de Parchequín La más pelada